Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Mirror's Edge y como recordaréis en un nuevo episodio descubrimos que Cell es la misteriosa francotiradora que mató a Roombarn y que además es nuestra enemiga, ya deja de ser nuestra amiga obviamente porque ha matado a Roombarn y ahora tenemos que ir a por ella, pero no sin antes rescatar a nuestra hermana que se la están llevando o se la están llevando o se la han llevado ya a prisión porque la han condenado por el crimen del asesinato de Roombarn en vez de a nuestra ex amiga Cell Dios, crea que no llegaba Vale, creo que esa valla puede estar electrificada, no estoy seguro pero por si acaso salto por aquí arriba ¿De quién? Oh Dios, no, los runners son los runner impostors Me caí Me caí No Que escribe Es que no sé por dónde ir Ah, vale, vale, vale Es para arriba, es para arriba Era para arriba, era para arriba O sea, huye de ellos, pero Huye de ellos, pero búscate la vida de una manera u otra Me ponemos una... ¡No! ¡Pero tía! ¡Pepa! Las piruetas que se dan los tíos, ahí Sube Ahí Ahora Coge ese impulso extraño ¡Y hola! ¡Ay, que está ahí arriba el cabrón! Oye, ¿para dónde voy? ¡Lul! ¡Eleja! ¡Ojo! ¡Tiene un táser! No había visto el arma, pero es un táser Ellos no... Ellos no saltan hasta aquí, ¿no? Por lo visto no No sabía Estaba clarísimo dónde iba a estar el maletín Me pone en serio Ahora no me entra la risa de tonto tanto Pero la otra vez sí me entra La risa tontorrona de que me persigan Música buena, ¿no? Voy a subir un pelín más Esto del micro Por cierto, he estado mirando también los... Ya es por mi tontería, ¿no? Porque he vendido una pieza Una pieza antigua de mi ordenador Y tengo un... He tenido un ligero ingreso Y he estado mirando la... Tontería mía, ¿no? La... Lo que se llama como pata para el micrófono Voy a hacer el gato Pata no, brazo El gancho este donde tú metes el micrófono Para tenerlo a lo... No No, 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 no Otra vez Otra vez estáis aquí, cabrones Otra vez Pero dejadme en pa' un rato Aquí no creo que me sigan, ¿no? El... El brazo para el micrófono Y... Y es barata esa mierda, ¿no? No sé que... Si es que para... Para X micrófono en concreto Pues habrá un brazo en concreto Yo por ejemplo tengo... El Razer Shiren Me salió... Me salió gratis No es que me haya... Regalado Razer ni nada Es que por un error de Amazon Lo tengo gratis Y... Y tengo el Razer Shiren Un micrófono bastante... Yo diría de los mejores que hay ahora mismo Mira, a ti te voy a matar Por... Ah, cabrón, no me empuje No te atrevas a empujar No, no tires el arma ¡Qué cabrón! A ver, ¿no hay un arma por aquí? Madre mía, es ninja ¡Oh! ¡Para tomar los huevos! Bueno, como digo He estado mirando los... Los brazos Eso Y si cualquiera Vale, para cualquier micro Son baratos Pues están... Para empezar lo que tú quieras gastarte ¿No? ¡No! Vale, a cascarla Venga, a pelear Pelea cuerpo a cuerpo Si tienes cojones Eran Entre 10 o 20 euros El brazo y... La verdad Me interesa Para empezar Porque no esperaba Que fuera tan barato Vaya electrificada, ¿no? Y lo segundo porque Ya se me jodió la placa base Cuando empecé por YouTube En febrero Era el segundo mes Se me jodió la placa base El... La entrada del micro Por esa razón Yo empecé en YouTube Sin comentar Porque tenía la entrada del micro Jodida Y no podía Espera, 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 espera ¿Me estás pidiendo que salte allí? Ah, coño Aquí abajo Hostia, no me había visto Ahí estamos Y... Por esa razón Yo empecé en YouTube Sin comentar Porque no podía Grabar mi audio Oh, chaval Vaya salto Ah, me da igual Para ti Me las piernas Ay, don Kare Así que Yo más que nada Porque tengo el micrófono Lo tengo atrás conectado Entonces cuando voy a grabar Con la mesa que tengo ahora Tengo que ponerlo aquí delante Saco el cable por debajo Porque tengo una redescilla Para cable Y... Y lo enchufo aquí Entonces Me da miedo Últimamente lo he pensado en Si, a ver si se me va Acaba jodiendo la La entrada del micrófono No es lo que quiero Ya que si se me jode el micro Creo que no podría devolverlo Ya que ha sido un fallo de Amazon Y... Y bueno No podría En teoría Creo Así que no me la quiero jugar Y eso Lo está mirando Para... Ya tengo planeado Donde lo podría Pero... Todavía estoy con el Me lo compro No me lo compro Me lo compro No me lo compro Y así necesitaré hasta... Siglos Siglos hasta que algún día Pues diré Venga me lo compro Y... Y cuando luego me lo piense mejor Diré Bueno venga Mejor no Y lo devolveré Esos son mis dramas Para comprar A mi me cuesta mucho Comprar Algo Pero por aquí Por aquí Tú sabes Aunque tengas dinero Digo A mi me cuesta mucho Comprar Será porque nunca He tenido el Nunca he tenido Mucho dinero Quiero decir Sabéis Concentrar Mirando por donde Quería saltar Incluso cuando trabajé Este verano Bueno Cuando trabajé Este verano Ni me lo pensé Dos veces Lo que quería Comprarme Era en Mejorar mi Mi PC Por primera vez Y con mi dinero propio Y pues me compré Solo me compré Cuatro piezas Pero ya Ya me dejáis Un buen riñón Y aún así Me sobró dinero Vale Obviamente Querían que fuera Para acá Pero Es por ahí ¿No? Ahí estamos Ahí Esto va a ser Un salto A cierrar ¿Verdad? Sí Así que ya digo No sé Si a lo mejor Me compro El brazo O a lo mejor Cuando estéis viendo Este vídeo Ya me lo he comprado ¿Quién sabe? No creo No sé No sé Si comprarlo O sin comprarlo Aún Mejor dicho La cuestión es Si comprarlo Aún Vale Este salto Este salto Ha sido inútil ¿No? O sea Si me echo Para atrás Se apaga ¿No? Si salto Ahí tendría Que volver A ir Para aquel lado ¿Cómo? ¿Cómo se monta Uno? ¡No! Desde luego Así uno no se monta Este salto Ah Vale 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 Lo he visto Lo he visto Y soy reenrasado Creo Vamos Creo que lo he visto Sí, efectivamente Lo he visto Esta zona es diferente Esta zona No es la misma Yo venía de abajo Para arriba This is my problem Vale Veo Veo lo que quieres Que haga Veo lo que quieres Que haga Pero otra Otra cuestión Diferente Ya es que me salga Ale Por el otro lado Por toda la cara Del mundo ¿Hay que subir Allá arriba? ¿Llega? No llega Ni de coño Claro No llega Ni de coño Ahí arriba Mira 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 el engaño Bueno Mira el engaño Bueno Vale Espera tú Que esta burda Que estoy dando La estoy haciendo Para nada Claro Cuidado Espérate Ahora que estoy Yo aquí arriba What you gonna do? Eso Eso es lo que you gonna do ¿Cuántas más plantas? Mejor es que tengo Que subirlas todas Haciendo esto La puta mierda Vale Hay que pararse un ratito Y mirar A ver por donde Quiere el juego Que me tire ahora Vale Quiere que me tire Por ahí No El juego no quiere Que me tire por ahí El juego quiere Que me tire Por aquí Ahí Mira el juego Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Me ha salido Bien a la primera Eso es bueno Menos mal Vale ahí está Joder Que buena Pizza Metida en el tío ¿No? Prefiero Parece que me esté viendo Por En primera persona Gente Ya me siguen Por un GPS Pero No Venga ya Ya hay gente Aquí dentro He cambiado Completamente El tema De conversación Del micro ¿No? Pero Lo consideraba Acabado Ahí sigo Comitando ¿No? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Me lo habré comprado ya? No lo sé Como digo Mi vida en YouTube Está Ahora mismo está ahí Pero está A mí ahora mismo La verdad es que me gusta Que esté ahí Es como ¿Qué hago ahora yo? No Una vez que te Que te vicias Que te vicias un poquillo A esto Es como Cuando te lo quitas de encima Es ¿Qué haces? Cuando yo tengo un rato libre Digo No sé No tengo ganas de jugar LoL No tengo ganas de echarme Una partidilla Mal division No tengo ganas de echarme Una partidilla A esto otro Si en este momento En este momento Yo quiero grabar ¿Qué haré? ¿Qué haría? Podría jugar los juegos Mucho más tranquilos Es como Espérate Espera Es como Al grabarlos para YouTube Debido a que me pego Tanto tiempo Para pasarme un juego Porque yo ya digo Un día me grabaré Un episodio Dos como Depende de la Depende Para empezar Ve hasta él Y apunta al convoy Busca un modo De ralentizarlo Intenta darle al motor Te voy a conectar Al canal de la pasma Que están utilizando ¿Recordáis en? Un momento Le tengo que dar pausa Le tengo que dar pausa ¿Recordáis lo que os dije De la rata gigante? Pues creo que era En esta zona Con el francotirador Voy a meter un corte Porque quiero buscarla A ver como era Es que olvidé completamente Lo de la rata En serio Pero me acuerdo ahora Que creo que era aquí Con el francotirador Meto un corte Y voy a verlo en un segundo Hostia Lo que me da miedo Claro Es que el No lo busco en el móvil Vengo en un segundo Vale Ya he mirado como era Vamos a pillar el francotirador Pero la Y He activado sin querer Todo en orden El camino está despejado Oh por Dios Como es tan diferente Vale Hay que hablar del convoy Vale Le damos al coche Ahora vemos como se estrella Ahí dentro va Va Kayden En teoría Aunque Kayden Va ahí poco cerca Pero hay que disparar Aquí Y ahora mirad En teoría What? Al motor Vale Vale En teoría hay que dispararle Al centro de eso Vale Vale Era el motor Me he equivocado Vale Yo quería apuntar al conductor Vale Ahí Ahora sí Ahora sí El convoy Se estrella en teoría Efectivamente Vale Ahora vamos a apuntar Aquí Y ahora en teoría Debería Mírala 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 Que bueno chaval Ahí tenéis Hísteres de la rata gigante No va a ser tan logro Ni nada Putada Joder Que buena vista Tienen los tíos ¿No? Que hace un francotirazo Ahí de lejos Derecha Empieza la musiquita Empieza la musiquita Plan B Plan B Vamos con armas He conseguido cargarme un tío Otra creo Vale Pillamos el arma de ellos Ahí Pillamos sus armas Y los vamos matando Uno por uno Tan tranquilos Así Así Tan tranquilito Nada Si me ha dado Enralladora Eso sí La tía Corre lentísimo Con una de estas Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Hola Esa motillo potente La otra cosa Que me da coraje Por lo de subir La ganancia de micro Que lo dije En el episodio anterior Es El tema del Del sonido Que recoge Ahora van a sonar mal Las motos Cualquier cosa Yo es que vivo Mi No, 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 no Imperdonable Imperdonable Mi habitación Está justamente Dando para la calle Algo que antes No No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el horror? Ven, 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 ven Otro berliente Venga Vale, es por la puerta Ah, pues sí Es por la puerta principal Qué raro Kate 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 ¿Fate? Despacio No puedo creer Que hayas hecho Todo esto Me pareció Que te lo debía Kate Toma esto Es Merck Un amigo Te sacará de aquí Yo alejaré a los polis Y luego me reuniré contigo ¿Vale? Vale ¡Oh, no! ¡Oh, no! Merck No pude con todos Tienen a Kate Pero me cargué a algunos ¿A dónde han ido? Les oí mencionar El cristal ¿La casa del alcalde? Sí Joder, Merck Deja que avise a un médico Eso no va a pasar, Faith Lo siento, Merck Lo siento mucho No, no te disculpes Solo párades los pies Sí, Merck Te lo prometo Gracias, Chiki No sé quiénes sois Pero os encontraré Y os mataré Este sí es el último episodio Tienen a Kate Celeste está de su lado Y tenemos que acabar con todo Gente, espero que os haya gustado el vídeo El próximo episodio será el último No olvidéis votarlo si así ha sido Y nos vemos en el último Bueno, en verdad Habría que dar mejor decirlo al final Es que mis monólogos interiores son muy malos No olvidéis votarlo si así ha sido Y nos vemos en el último episodio de Mirror's Edge Adiós Adiós